Precisamente, Jesús, no sé si le puedes hacer escuchar a la hija del señor Iván Quispe Palomino. Lo que dice esta resolución es que él va a salir en las próximas horas porque se trata de remitido al jefe de requisitorias de la policía judicial. Él ha sido ordenada contra Demetrio Víctor Quispe Palomino, quien tiene los seudónimos de alias José Iván o Martín o Juvenal o Darío o Ernesto o Augusto. Asimismo, no se ha dispuesto a oficiar las órdenes de ubicación y captura del ciudadano Iván Quispe Palomino en el expediente número 186-2013 y a su vez en el expediente número 188-2010. Dispusieron libertad inmediata del ciudadano Iván Quispe Palomino por tratarse de persona distinta al requisitoriado Demetrio Víctor Quispe Palomino, quien tiene los seudónimos o alias mencionados recientemente, salvo que exista otro mandato judicial en contra del emanado por autoridad judicial competente. Notifíquese al ciudadano Iván Quispe Palomino en su domicilio procesal y donde se encuentre en custodia, es decir, retenido en donde ustedes están, con las copias certificadas de la presente resolución para su conocimiento, dejándose expresa constancia de su entrega. Oficial al jefe del departamento de requisitorias a fin que tenga presente que las órdenes de ubicación y captura han sido dictadas contra Demetrio Víctor Quispe Palomino. Entonces, yo no entiendo cómo hay una confusión entre Iván y Demetrio, si se llaman distinto. ¿La hija del señor Quispe Palomino conoce a ese tal Demetrio? No, yo no lo conozco, no, no conozco, no tengo ni siquiera ni una certeza de quién es, no lo conozco. Yo solamente acá conozco a Iván Quispe Palomino, que es mi papá, mi padrastro. A él es el único, yo no conozco a otro. Por eso se trata de un caso de homonimia, ¿no? Lo confunden y lo tienen acá más de 48 horas. Y además ustedes han presentado varios elementos de convicción, como el pasaporte, donde han salido del país y no ha saltado ninguna requisitoria. Claro, sí, el pasaporte, él ha salido en el mes de febrero del país, un viaje familiar, han ido a Brasil. Hemos ido a Brasil y ahí sale el día de retorno, que es el primero, y el nueve, si no me equivoco, que ha regresado de Brasil. Él ha pasado por migraciones normales. Normalmente de migraciones, porque si tenía supuestamente las tres requisitorias que le acusaban a él, primero el ministro, ¿por qué ahí no lo han detenido? Karina, y algo también importante señalar, que como mencionaba la hija política de Iván, es que estos pasaportes cuentan con tecnología biométrica. Es decir, hay huellas digitales, se revisan otros tipos de documentos, por ello también a la familia le sorprende muchísimo que la policía no haya podido constatar este tipo de requisitos, como por ejemplo la huella digital. Claro, ahora en la actualidad hay un montón, hay una tecnología avanzado tanto para que tanto hagan, y hasta recién ayer en la noche llevarlo a médico legista, cuando él, el primero que deberían haber sido es pasar médico legista. De acuerdo, y además no es el único hecho, el abogado nos decía a nosotros que le habían tratado por una deuda, por la reparación civil, habían tratado de incautar la casa, y que habían seguido todo un proceso, es decir, su padre político, su padre, quien la ha criado, ha estado ya procesado y se ha estado presentando. Nosotros vamos a ver en qué termina esto, solamente una última pregunta. ¿Van a seguir como familia lo que han anunciado y es denunciar al ministro Santibáñez? Sí, sí señorita, vamos a denunciar hasta lo último aquí, ¿por qué? Porque se ha causado un daño, daño emocional, psicológico a toda la familia, a mi mamá, a mi hermana, tengo una hermana menor de edad, ellas están emocionalmente, están mal, porque no es una simple acusación de lo que se le ha causado, se le ha acusado a él. Ustedes comentaban que incluso le hacían bullying en el colegio. Claro, ahorita existe el bullying, entonces, ahorita, ¿cómo es la sociedad? Mi hermana se siente mal, ¿qué va a querer salir de la casa? ¿Cómo le van a calificar a ella? Entonces, tendría que, ha afectado mucho a ella emocionalmente, como le digo, emocionalmente, psicológicamente, ella tiene, ahorita ha estado mal, prácticamente llora todo el día, porque ella es muy apegada a su papá, o sea, su papá con ella, están aquí para arriba todos, prácticamente con mi hermanita y Iván, están juntos en todo momento, entonces, a ella le ha chocado un montón. De acuerdo, muchísimas gracias por la información, Iván, muchísimas gracias por lo informado.